Recuerdo juntarnos toda la familia para verlo. Sí, me gustaba, no sé si fue la primera, supongo que sí, la primera serie policiaca española. Policía, Flores, de la Brigada Central. Me encantaba el personaje de Immanuel Arias, además, me acuerdo, no sé si era teniente o no sé qué, pero me acuerdo el apellido, que era Flores. ¡Quieto, policía! Lucas era un personaje absolutamente impulsivo, era el impulso, él sí que recogía alguna herencia del macho alfa, y tenía un grandísimo conflicto, y es que se estaba enamorando de la hija de su mejor amigo, y eso nos daba muchísimas líneas en términos emocionales. ¿Sabes lo que yo he perdido por estar contigo? Mi trabajo, mi familia, mi casa, todo, todo. Y duele, joder, claro que duele, pero es el precio que yo pago por estar contigo. A los personajes malos, a los personajes mediocres, a los personajes visceralmente retorcidos, no te quieres parecer. Los puedes alabar, los puedes admirar, pero no son con los que te quieres meter en la cama y llevarlos a tu casa y taparlos un poquito. Entonces, creo que la ficción española vive mucho de esos personajes que, pese a todo, intentan ser mejores. ¿Hasta cuándo va a durar esto, Lucas? ¿Hasta cuándo, tío? Éramos un equipo, ¿no? Éramos una familia. ¿O es que ya no te acuerdas? Me sentía bien porque, no sé, tenía la sensación de estar haciendo algo que tampoco... O sea, era un tipo, un héroe, pero a la vez tenía, de repente, inseguridades muy grandes, que lo hacían también muy humano, luego también tenía comicidad, tenía rapidez. ¿Te vayan por Chuche? ¿No te vayan sin mí? Bueno, no me des ideas. ¿Y dónde irías tú sin mí? ¿Eh? Yo creo que fue una de las grandes historias de amor de la televisión, porque muchísima gente me lo ha dicho y muchísima gente hoy en día me sigue haciendo comentarios y cómo me gustaba aquella historia, yo crecí con vosotros, no sé, es muy bonito eso. Yo creo que marcó. El amor de la vida de uno es uno. El de Michelle Jenner era Hugo Silva, era Lucas Fernández, y sin embargo, entró una piedrecita en el zapato y era Mario Casas. Ni más ni menos que Mario Casas. ¿Me vas a decir tú lo que quieres, Sara? Sí. ¿Me vas a decir tú a quién quieres, Sara? ¿Me lo vas a decir tú? Eh, lo que no te voy a decir es que sienta haberme enamorado de ella porque no lo siento, Lucas. Y que sepas que me voy a quedar aquí todo el puto día a ver a quién le dije a Sara. Lo que recuerdo es que hubo debates sobre con quién se tenía que quedar y estas cosas que pasan siempre y era evidente que la historia de amor primigenia de los hombres de Paco era la historia de Lucas y Sara y que a pesar del peso que había adquirido el personaje de Mario, debíamos hacer volver a Hugo Silva a la serie para que ellos acabaran juntos, ¿no? Esto es como también una regla no escrita, ¿no? Que la historia de amor original, pese a los obstáculos por los que pase, en este caso Mario era un obstáculo en la relación, tenía que acabar, tenía que acabar con ellos dos juntos. Muy emocionante. Además yo ya me había ido, yo ya había salido de la serie y volví para hacer ese capítulo y encima para colmo fue un capítulo donde nos juntaron a casi todos porque todo pasaba en una boda. Muy, muy, muy emocionante. Yo cuando era pequeño a mí me decían que los hombres no lloraban, o sea, a mí me criaron con eso y tampoco soy tan mayor, ¿no? Pero ya me lo decían y me lo decían muy en serio. Luego te das cuenta de que sí, que claro, que lloramos, los hombres todo el mundo, somos humanos. Siempre hay un momento en el que alguien pega, pega de verdad, ¿no? Es su momento, pero bueno, también hubo un momento que fue el de Miguel Ángel, hubo otro momento que fue el mío. Es así, ¿no? Es algo surrealista que yo creo que nadie al principio lo sabe cómo encajarlo. O sea, yo creo que yo he empezado a encajarlo hace poco, a gestionarlo de una forma ya natural, o sea, aceptando que esta es mi situación y ya está, para bien o para mal es así. El fenómeno fan, en el caso de las series, de las películas y de todo, está básicamente generado por el público femenino. O sea, el público masculino puede ver una serie, pero digamos que el tirón o lo que provocan Mario o Miguel Ángel Silvestre o Hugo, no lo he visto nunca provocado por Michelle Jenner o por Blanca, a pesar de que tienen mucho tirón, su relación con el público que ve las series es muy distinta. Tenemos muchas, muchas ganas. Y además, muchas ganas y estamos muy convencidos de que podemos.